Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen buscando intimidar el día de ayer o mejor dicho tras antier, compartió un vídeo y dijo no se filtró un vídeo de maduro, ese filtrado es mentira ese vídeo lo hizo subir el régimen a propósito para que todos los venezolanos tuvieran temor cuando ellos hablan de que si en Venezuela se da un escenario de que gane otra persona que no sea Nicolás Maduro, entonces va a haber una guerra civil ese vídeo que lo hemos compartido en esta plataforma, ante esto surge la idea, que es lo que está jugando el chavismo hoy más que nunca y yo lo voy a definir en una sola palabra, intimidación, lo mismo que hicieron con María Corina al atacar sus camionetas lo mismo que han hecho al cerrar restaurantes, lo que han hecho al perseguir a seguidores de María Corina lo que han hecho al cerrar hoteles, eso se llama intimidación, cerrar avenidas, perseguir a los mototaxistas que la llevan eso es intimidación, cerrar bombas de gasolina, eso es intimidación los chavistas viven didas de inquietud, el culillo ha hecho que hagan errores que la comunidad internacional lo está viendo y lo está señalando fuertemente en ningún caso contemplan encontrarse por detrás de las encuestas a tan pocos días de las elecciones que se celebrarán el domingo 28 de julio, confiaban en que si sacaban de la carrera presidencial a María Corina Machado la líder indiscutible de la oposición, el camino estaría despejado no contaban, ni casi nadie, que Machado aceptaría su veto y se iba a dedicar a hacer campaña por su sustituto, Edmundo González Urruti la gente ha entendido, pese a la confusa política venezolana que votar a Edmundo González equivale con apoyar a María Corina Machado Maduro y la gente que le rodea, un pequeño núcleo de confianza bregado en disputas electorales lleva días enviando mensajes que sugieren que la oposición planea amañar las elecciones a pesar de que el chavismo controla la autoridad electoral y las fuerzas de seguridad de eso se podría deducir que reconocen la ventaja que actualmente tiene Edmundo González pero la realidad es que todavía confían en la vía electoral manejan unos estudios de big data que pronostican un 30% de participación la táctica consiste en fomentar todavía más la desmovilización en diversas acciones en ese escenario nuestro triunfo está asegurado conviene un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela el Partido Oficialista en el pasado el chavismo lograba movilizar a sus bases ahora está por verse si consiguen poner en marcha de nuevo su maquinaria en el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno le tienen fe a la táctica de Diotado Cabello, vicepresidente del PSUV y jefe de los empleados públicos del país Cabello ha insistido ahora en hacer una operación arrastre a través del 1x10x7 es decir, que cada votante logre convencer a 10 personas opositoras para que voten por ellos y estos 10 van a convencer cada uno a 7 con estos números calculan que van a llegar entre 4 millones y 4 millones y medio de votantes si la elección no supera los 10 o 11 millones de votantes creen los herederos de Hugo Chávez que ya la victoria es suya esta tesis la han defendido analistas como Luis Vicente León director de la encuestadora Data Analysis al que la oposición le ha criticado frontalmente por justificar una posible victoria chavista según la visión de este encuestador la brecha al día de hoy de Maduro con Edmundo González es de 31 puntos 59.1% para Edmundo y 25% para Nicolás Maduro según Delfos en el chavismo sin embargo no creen ese dato confían que solo sea un 14% esa desmovilización pretendida pasa por la desconfianza de que los ciudadanos tienen en las urnas que no consideran seguras tienen la sospecha de que de alguna manera el voto se puede conocer o eso es lo que ellos dicen nadie olvida la famosa lista de Tascón un documento que sacaba a la luz en internet quien había firmado en el 2003 y en el 2004 para el proceso revocatorio contra Chávez la lista se usó para despedir empleados públicos para cerrar oportunidades laborales y para marginar a la gente tiempo después Chávez llegó a pedir que no se hiciera más uso de ese documento después de crítica de la comunidad internacional el final de la lista de Tascón y el final de Tascón fue dramático denunció la corrupción en el gobierno de Chávez Tascón apuntó directamente a Diosdado Cabello y aquello en vez de convertirse en un mérito le costó salir del círculo presidencial y vivir apartado hasta su muerte en el 2010 como víctima de un cáncer la campaña gana en crispación a medida que se acerca la fecha a la detención del jefe de seguridad Machado este jueves que ya fue liberado se ha sumado un goteo de aprehensiones de colaboradores de la líder opositora un total contando a otros activistas más de 100 personas Maduro ha empezado a encender su verbo ha alertado sobre un posible fraude de la oposición provocando un apagón masivo en todo el país sin develar todavía cuáles son sus pruebas más tarde se ha filtrado un video en el que aparece sentado junto a Siria Flores su esposa en el salón de una casa de unos ciudadanos que sentados en una silla lo escuchan atentamente en un momento de la conversación él habla de una posible victoria de Edmundo y dice textualmente una guerra civil aquí el pueblo las fuerzas armadas y policiales en la calle una revolución del siglo XX si la derecha fascista llega al poder sería inevitable ahí está la amenaza el presidente usurpador tantea los límites del lenguaje y abre cada vez más escenarios posibles los países pendientes de esta resolución aguardan con cierta preocupación el desenlace a ocho días de la votación el futuro resulta más incierto que nunca en Venezuela y esto señoras y señores es lo que yo le digo a ustedes intimidación intimidación el lenguaje del régimen es intimidación como ellos tienen culillo y el culillo socialista es colectivo para ellos ellos pretenden que a nosotros no te miedo salir a votar porque si nosotros vamos a votar nosotros vamos a incendiar el país pero es que son tan absurdos que Maduro dice por un lado que la oposición quiere causar un fraude electoral pero nosotros somos los que queremos quitar la luz hace unos días atrás Delcy Rodríguez dijo que nosotros queríamos destruir un puente en el oriente del país para que la gente en el oriente no saliera a votar cosa como esa a sabiendas que son ellos los que manejan el Consejo Nacional Electoral que son ellos los que han hecho la trampa desde hace 25 años y que son ellos los que han perseguido y asediado a María Corina a Edmundo González no permitiéndole a María Corina poder volar por todo el territorio nacional como venezolana que es no permitiéndole acceder a sitios públicos porque le trancan las avenidas tiene que bajarse, irse a pie, montarse en moto para llegar a sitios como ocurrió en Valencia definitivamente el régimen se contradice por todos lados es un régimen que insulta a los ancianos pero dice crear un ministerio para las personas de la tercera edad y que les duele a la persona de la tercera edad vemos a un Luis Ratti aparecer diciendo que va a pedirle al CNE que anule la inscripción de Edmundo González porque está viejito y enfermo y responsabiliza a María Corina Machado si le pasa algo porque el viejito sale a caminar y de repente le da un infarto, qué sé yo o sea, esos son los lenguajes que utiliza el régimen entonces están tan preocupados por el anciano pero ellos mismos lo llaman pataruco ellos mismos lo insultan bueno, rodeados de contradicciones es la evidencia del culillo que el régimen tiene y este culillo que se está haciendo colectivo lo repito una y otra vez es un culillo que trasciende más allá de los límites y que la única medida que le ha quedado a Maduro es vamos a crear el desánimo diciendo que quien vote está promoviendo una guerra civil si gana el mundo habrá una guerra civil es lo que está diciendo Nicolás Maduro palabras más, palabras menos y ese miedo que ellos tienen como les he dicho antes es culillo porque saben que perdieron los números no le dan vimos en las redes sociales la última marcha que hubo en Propatria donde solo asistieron los empleados de la alcaldía y empleados públicos y esa vaina está sola sola, sola no pudieron mover autobuses a lo mejor se les acabó la plata qué sé yo llevaron algunos poquitos autobuses poquitas unidades y la gente del sector Propatria no apoyó la campaña fueron contados con los dedos de las manos los chavistas que estuvieron en el sector que viven en el sector y que salieron a apoyar por eso no han querido publicar los videos que ya están corriendo en las redes sociales lo pueden buscar en el portal monitoreamos allí si lo quieren ver y observen cómo fue de desastrosa esa última marcha de Nicolás el régimen se queda sin palabras y nosotros escuchándole sus argumentos también nos quedamos sin palabras porque ya no saben qué inventar déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema me encanta leerlos y si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en telegram como filósofo777 o en instagram como filósofo777 USA un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima un abrazo Gracias.